¡Hola, hola, Coca-Cola! ¡Ey! ¡Coge! Yo era la que tenía que empezar Como quiera, lo mismo Hola, mi gente, ¿cómo están todos? Esto va a ser un video de una pregunta y... ¿qué? Este va a ser un video de preguntas y respuestas Digo, preguntas y respuestas Nosotros estamos en live ahora mismo también Los que están en live nos están viendo Gracias por estar aquí con nosotros Los que están viendo el video Gracias por ver el video también No se olviden de dejar un like Si les gustaron, un comento abajo Y más preguntas si quieren también Y nosotros hacemos otra Un parte dos de este video Yo tengo la computadora en mi pie Porque tengo la pregunta mía aquí Patty también tiene su pregunta ahí Yo me llamo Jay, eso es Patty Y ahí es Mila Nos falta Grace Pero seguro en el próximo video En el próximo video Grace está de vacaciones Para New York New York vacation time Esto es una pregunta que nosotros colectamos De nosotros mismos Basado en lo que los seguidores no preguntan más Y también Llamamos a nuestra familia y le preguntamos cosas que ellos quieren saber Que no saben Y que ustedes también tienen que saber que ellos tienen esa pregunta Eso fue como una técnica que usé para que ustedes sepan Las preguntas y cosas que mi familia quiere saber Así que esto es un montón de preguntas Dije tú 20 pero es más de 20 Un reguero de preguntas colectadas Para responderles Y no tanto responderles Cosas de nosotros Más personales Introduciéndonos Porque ya somos 80 mil suscriptores Gracias a todos Esto es solamente un video para nosotros Introducirnos a ustedes allá afuera Y que ustedes sean más cerca y relacionados con nosotros Así que bingo Bingo, bingo Ok, lo que vamos a hacer Yo voy a preguntar una de las mías Y tú una de las tuyas Ok, perfecto Ok, está bien Ya estamos bien Yo creo que hay que preguntar primero lo más básico Cómo nos llamamos Todo el mundo dice cómo te llaman Por eso que yo dije Yo soy Jay, tú eres Patty No, por eso no es nuestro nombre Es nuestro nickname Quieres preguntar cómo es nuestro nombre original Ok, ok Con apellido y todo No sé si quieres poner Te puedes poner apellido porque es tu nombre Su nombre significa First name and last name Ok Ok, ahí está Mila En el video Mila no se ve En el en vivo Mila no se puede ver Pero en la cámara principal sí Entonces esa es nuestra bebé Mila Su nombre de ella es completo Mila Patricia Almonte Gómez Los apellidos de ella son juntos Nosotros lo juntamos Y su nickname de ella Su apodo es Coca-Cola Así la conocen Eso fue un apodo que yo le puse a ella Y mi nombre es Patricia Patricia Almonte Me dicen Patty Toda la gente cercana a mí Me dice Patty Por eso quise que mis seguidores Me dijeran Patty Porque me siento cercano a ellos también A muchos los conozco Y Preséntate tú mismo A mí me llaman Jay Me dicen Jason Jason Ya son de todo tipo de diferentes temas Pero Mi apellido es Gómez Soy Jason Gómez Y así Somos Patty Y Jay Entonces Empezamos con las preguntas Vamos a ir Vamos a entrar al video Ok Ok La primera pregunta ¿Qué pregunta tú tienes ahí? ¿Cómo se conocieron Patty y Jay? Ok Yo voy a decir un poquito Y tú continúas Está bien Yo conocí a Jason Antes de yo venir a este país Ya yo lo había visto en foto Porque Su madrastra Es mi tía Su papá Es mi padrino So cuando Mi tía Se juntó con su papá Ella tenía Fotos de los niños de él Y No lo enseñaba a mi familia So ya yo conocí a Jason en foto Cuando éramos pequeños Cuando llegué aquí Nos conocimos En Brooklyn, New York Ahí vivía Jason Pero yo lo conocí En la casa de mi tía Yo fui a visitar a mi tía Y lo conocí a él ¿Algo más que tú quieras añadir? No, yeah Eso fue That was the first day, right? El primer día Eso fue el primer día Pasan cosas más Y después Pero eso no fue el día que nos juntamos Eso fue Cuando nos conocimos Por primera vez Conocimos por primera vez Y después pasaron 10 años 10 años sin vernos Ni una vez Oh my God A lo ¿Qué? A los 22 No, a los 21 21, 22 Ya Otra vez Yo la vi Y Y Nah ¿Y qué? Dije Dije Me enamores Esa es mía Me estás poniendo roja Es mía Es mía Es mía Me estás poniendo roja Más es lo que más Entonces Aquí No, no Fuera de coro Para los que no saben Jason y yo Cuando nos vimos Por primera vez Que éramos niños Teníamos 12 años Y Nos enamoramos Era como que él y yo Nos gustábamos El primer día que nos vimos Él y yo Estábamos comiendo en la mesa En la mesa Con nuestra familia Y nos sentamos juntos Y nosotros nos agarramos la mano Por abajo de la mesa Estábamos temblando Y nosotros de estúpidos Pensando que nuestra familia No lo conocía No sabía Pero Claro Claro Porque siempre los adultos Saben más que los niños Y nosotros estábamos así Como estaban Estaban así Agarraditos de mano Después sí Pasaron 10 años No nos vimos por 10 años Y después nos vimos A los 21 años Segunda pregunta Segunda pregunta Yo Como nos conocimos Ya lo dijimos Cuando Dónde vivimos Y de dónde somos Nosotros vivimos En Estados Unidos Y nosotros somos Dominicanos Yo Nací En República Dominicana Como dije Anteriormente Llegué a este país Cuando tenía los 12 años Jason nació aquí Jason nació en Nueva York Pero sus padres Son dominicanos De él Nuestro background Es dominicano Pero Yo soy dominicana Y sí Vivimos en Estados Unidos No sé si tú quieras decir En qué estado Pero No sé si No Vamos a dejarlo así Soy de New York Sí, somos de New York Vivimos Yo viví 10 años 12 años En Nueva York Sí, originalmente Somos de New York Y siguiente pregunta All right Tercera Tercera pregunta ¿Qué es Lo que más le gusta hacer Como pareja? Te toca a ti Porque ya yo hablé En la segunda Vamos a decir Voy a decir que A reír Nosotros somos chistosos Ella es chistosa Yo soy chistoso Y siempre tenemos Algunos chistes Algunos chistes Comentarios Ahí Que son Así Que se nos vaya A la mente O lo que sea Entonces Yo creo que Eso es algo Que me gusta Mucho Y A mí Lo que más me gusta Hacer con él Es cuando Bueno Todo me gusta Hacerlo con él Porque somos una pareja Bien pegada Bien unido Hacemos todo juntos Pero Algo que más me gusta Hacer con él Es como cuando Estamos Haciendo un proyecto Creando O sea hasta Ah O sea hasta arreglando Una cama Como un ejemplo Perdón Buildings ¿Cómo se dice? Construyendo algo Y estamos juntos Siempre como que Me gusta cuando estoy Construyendo Haciendo algo Con el proyecto Actividades Videos Son cosas que Disfruto mucho Hacerla con él Como pareja Yeah Crecer También yo creo Que eso es algo Algo grande Siempre Siempre estamos Pensando En cómo crecer Cómo Cual es El próximo paso Exactamente Somos igualitos Yeah Yeah Entonces Eso Eso yo creo que Es ¿Cómo se dice? Es importante En la En Y en la pareja Nuestra relación Que siempre Siempre Tenemos que tener Como un Un plan Para algo En el futuro Algo mejor Y un tip Para esas parejas Que están ahí Que nos están viendo Eso ayuda mucho A tener esa Esa química Y esa Esa alegría En la pareja De ¿Qué siguiente? ¿Qué vamos a hacer? Es como que lo mantiene Ustedes dos trabajando Juntos Eso Eso ayuda a crear un camino Para los dos Para que sepan Dónde Dónde estamos Ok Estamos aquí Dónde vamos Vamos para allá Entonces Siempre y cuando Respeten las opiniones De cada uno Y siempre Haga comunicación Es bueno Para que crezcan Juntos La siguiente Pregunta ¿Cómo se siente Ser padre De dos niñas? Bueno ¿Tú tienes Tu respuesta En la mente? Yeah Ok Dilo tú Déjame pensar La mía Eh A veces Como Como hombre Como que Atay Eh En el centro De De Todas las mujeres Uno se pierde Entonces Siempre como A veces me hace falta Ese Ese Como ¿Cómo se dice? Como Como La masculinidad En la casa Porque Está rodeado de mujeres Yeah Y Y Y También Como Saber Cómo Manillar La La Situación En Cada Situación Y Eso Eso Yo creo Que es lo Más Difícil Porque Siempre Uno Está Alrededor De tantas Mujeres Tú Dilo bien Porque Te piensan Ellos Que de mujeres O sea Las mujeres En su casa Son tres Mujeres Que él Tiene Sí Sí A veces Como que Nada más Te da El Perspective ¿Cómo se dice Perspective? Perspectiva Creo que Perspectiva De mujer Entonces No No todo Siempre Se Soluciona Así Siempre A veces Bueno A veces Uno necesita Tú Como una Ayuda Mentalmente Maculina Exacto Yo creo Que eso Es Lo más Difícil De De Así Pero En el Otro En el Otro Sentido Eso Me Motiva Y Me hace Pensar Mucho En que Yo tengo Que Hacer Lo Mejor Que Yo Puedo Con Con Todo Y Tratarla Bien Siguiente Pregunta Oh Yo Yo Todavía No Mi Punto De Vista Bueno Yo Siento Que Jason No Dijo Realmente Que Se Siente Ser Papá De Dos Hombres Porque Me Incluyó A mí Y Él No Mi Papá Pero Como Quiera Yo Entiendo Su Punto Lo Más Que Se Siente Ser Madre De Dos Hijas Bueno Esto Es Un Poquito Story Time Cuando Yo Sali Embarazada Nosotros queríamos un varoncito Porque ya teníamos la hembra Y Cuando Yo Le dije a Jason Que iba a ser hembra Yo empecé a gritar Y yo lloré mucho Y yo estaba llorando 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 Porque yo Quería un bebé varón Porque yo sabía Que No sabía Si iba a tener más hijos Y yo dije De antes Como que Cuando viene a veces Sea la causa Por la cual yo siga teniendo hijos Buscando un varón Entonces Se siente bonito Porque Ellas se aman Ellas tienen una buena relación Lo cual es bien importante Para 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 mí Como mamá Que mis hijas Se quieran Entonces Mi hija Grace Protege mucho A Mila Mila Quiere mucho A Grace La conoce Tóma mi amor La conoce Y Se siente muy lindo Pero también Mucho trabajo Porque recuerden Hay cosas que yo tengo que hacer Porque soy madre De hembra Que él no puede hacer Y él me ayuda Como quiera En todo Pero un ejemplo Cuando yo le voy a buscar Los outfits A la niña Si yo hubiera tenido Un hijito varón Yo le digo Déjame buscarle a la hembra Tú buscarle al varón Son como cositas Detallitos Que es como Oh my God Tú sabes Así Se siente como Que un poquito extra De trabajo Recuerde también Que la niña Hembra Yo siento que necesitan Un poquito más de cuidado En cada sitio público Que nosotros vamos Porque son hembras Siguiente pregunta ¿Cuál es su actividad favorita en familia? Go like this A nosotros no nos gusta mucho Camping Camping Pero de afuera De adentro En la casa Nos gusta mucho ver películas Y pasar tiempo con las niñas Estar chilling Tratando tiempo con ellas Eso es como una de las Lo que ellas quieran Si ellas quieren jugar Jugamos Lo que ellas quieren Esa es la actividad favorita De adentro de la casa De afuera de la casa Creo que es camping Nos gusta mucho camping De afuera A Grace le encanta el camping A mí también A él también Mila le va a gustar Porque cuando yo tenía cinco meses Ya yo estaba campeando Con Mila El año que viene Vamos a hacer un video Camping No se puede ser live Porque cuando vamos camping Nunca hay señal Eso es Eso es sin teléfono Disfrutando del mundo Disfrutando Exactamente Exactamente Eso es lo mejor Lo mejor es de camping Uno Como que Le da chance a uno A coger un break De la vida De las redes De teléfono También Y Uno nada más Se enfoca En pasarla bien Vamos al río Vamos a comer Con la familia Exacto Siempre somos como Treinta Cincuenta Cincuenta Depende Depende A veces La última vez que fuimos Fue como cincuenta Pero La Antemente Fue como treinta Veinte Trenta gente Y De familia Y ya Somos Un detallito Bien lindo Para acordarle a Jason Este año Nos fuimos a campar Porque el campamento Cayó en el mismo tiempo Que estaban Mudándonos en esta casa No pudimos campar El año que viene Nosotros vamos a Campear dos veces Oh yeah Sí Pero sí Disfrutamos mucho El camping Dormimos afuera En la casita Se llama Ten Casita de campamento Casita de campar No sé cómo lo llaman Ustedes Pero sí Siguiente pregunta ¿Cuándo cumplimos año? ¿Y cuántos años tenemos? Eso lo hice en una pregunta Porque es como lo mismo Yo cumplo año En noviembre Veintiocho de noviembre Un tip Soy sagitario Y tengo veinticinco años Tú ¿Cuándo cumple año? ¿Y cuántos años tienes? En abril El catorce de abril Y Excuse me Soy Aries 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 ¿Y cuál fue la otra? ¿Cuántos años tienes? Veinticinco años También tengo Oh yeah Siguiente Siguiente Vamos a ¿Qué lecciones han aprendido Desde que son padres? He aprendido que Uno tiene que ser como Súper protectora con sus hijos Y como que He aprendido que quiero ser Todo lo que hubiera querido Que mi padre sigan conmigo Porque quiero ser Una mejor versión de padre Para mi hija Entonces se me Como que Quiero lo mejor para mi hija Entonces La lección que he aprendido Es que tengo que darlo todo Y sacrificar cosas Por ser buena madre Eso es lo que yo he aprendido Yo creo que Algo grande que yo he aprendido Es que la vida es una Uno dice eso Cuando no tienes hijos Pero cuando Uno tienes hijos Como que La definición La definición De eso Cambia Cambia mucho La vida de uno Cambia mucho Después de tener hijos Ya como que Antes yo Para hacer algo Para mi Yo no Yo no era tan Tan grande Así Pero siempre Yo pase algo Para otra gente Yo soy mucho más Tengo más Pienso más Y hago más Cuando es para Para alguien Que yo Yo quiera mucho Entonces Ya Cuando tenéis Dos hijas O Cuando tenéis Hijos Hijas Chacho La vida mía Como que Explotó Cambio De lleno a la tierra Cambio Sí Y muchas veces Todavía uno cae Pero Pero Al levantarse Se me hace Un poquito más fácil Porque yo Me pongo en la mente Que Que Si Si no lo hago No van a comer Entonces